Bienvenidos a Mascotas al Parque, otro día miércoles, que rico que estén con nosotros, recuerden este programa de lunes a viernes a las 10 y media de la mañana, a las 11 de la mañana, para que compartamos con expertos y aprendamos de diferentes temas. Bueno, hoy estoy, el tema del día es características y cuidados de los Golden Retrieven, por eso ustedes vieron ese montón de Golden que tenemos desde detrás y esta compañía que tenemos hoy en esta mesa. Y estoy precisamente con Juan Alexander Osorno y Carolina Cano. ¿Cómo están? Bienvenidos a Mascotas al Parque. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, empecemos hablando, ¿quiénes son los Golden? Bueno, los Golden son los perros más amigables que podemos tener en un hogar. Sí. Por su temperamento, son perros muy tranquilos, sociables, especial para tenerlos con niños, con ancianos, inclusive por su temperamento, ellos son aptos para todos los procesos que son como búsqueda, rescate o lazarillo, por el temperamento tan adecuado que ellos tienen. ¿Cuál es ese temperamento precisamente? Bueno, el temperamento de ellos es que como son unos perros que son muy tranquilos, sirven mucho para cualquier tipo de adiestramiento, ¿cierto? Ahí es donde ya llegan y nos pueden compartir y nos pueden enseñar y nos pueden guiar. Lo utilizan mucho para personas enfermas, personas que necesitan una ayuda especial, un cuidado. Dentro de nuestro club tenemos varios perritos de esos. Uno de ellos nos colabora con personas asmáticas o que tengan diabetes. Les dicen dónde están los medicamentos, cuando están asmáticos, empiezan a sentir la respiración y empiezan a dar alertas. Esto es lo que más generalmente hacen los Golden. Y en los procesos de búsqueda, como ya más de uno nos ha tocado ver, cuando ahí se derrumba la tierra, cuando hay casas, llevan los Golden. En especial, son varios perros, pero uno de los Golden son muy especiales para este tipo, para buscar personas que quedan ahí. Pero, ¿cómo es el entrenamiento, por ejemplo, de un Golden respecto a la primera respuesta que fue las enfermedades? Bueno, desde pequeños siempre se debe tener un buen carácter para poderlos entrenar especialmente. Y desde pequeños mostrarles quién es el amo, quién es el que manda en la casa para evitar, primero, conductas destructivas en el hogar, ¿cierto? Y cuando ya son procesos tan avanzados como para cuidar personas, como lazarillos y todo esto, pues ya tienen otros procesos que son un poco más avanzados, que desde que nacen empieza el proceso con hechos. ¿Y cómo es el proceso precisamente de la enfermedad? Una persona está enferma, tiene asma o tiene diabetes, ¿cómo se le enseña al perro en el momento que debe ayudar realmente? Bueno, mira, primero que todo se debe hacer un estudio con una persona experta, en este caso un etólogo o también nos sirve un veterinario. Sí. Desde el momento en que ya dice que se necesita el perro o que quiere tener el perro, antes de nacer empieza el trabajo en la madre del perro, empieza un trabajo desde ahí, como lo son sonidos, como lo son con bullas, como lo son comportamientos con personas. Y ya desde ahí, ya se empieza, desde el momento en el que nace, se empieza a hacer este tipo de, ¿cómo le digo yo?, de características, se le empieza a inculcar al Golden para que él ya cuando esté en una edad madura, ya entonces pueda colaborar con la persona como tal. ¿Y cómo colabora? ¿Le trae el medicamento, sabe dónde está, le enseñan saber dónde está el medicamento para que lo pueda traer a la persona y auxiliarla? ¿Qué más hace el Golden? Sabemos que el Golden es un perro cobrador. Sí. Decir perro cobrador es un perro que puede traer las cosas desde algún lugar específico. Sí. Entonces, se les enseña directamente traer. Sí. Como por ejemplo, si es una persona rinítica, asmática, todos sus inhaladores, inclusive recoger llaves. Ajá. O sea, todo. Saben incluso, en el momento en que la persona les va a dar ataques, como ataques epilépticos y todo esto, y están entrenados precisamente para eso. ¿Previamente lo saben? Previamente. ¿Y cuál es el comportamiento? ¿Se desespera, da vueltas, mueve la cola, se sienta, se acuesta? ¿Cómo es ese comportamiento? Y eso depende de cómo tú lo quieras, ¿cierto? La mayoría de ellos se sienta, y al momento en el que se sientan, ya está dando la alerta para las otras personas que ya conocen el comportamiento. Otros dan ladridos sentándose al lado de la persona que está sufriendo en este momento el ataque, por decirlo así. Ajá. ¿Sí? Ya de ello depende ya cómo usted lo quiere y cómo quiere que reaccione. La otra cosa muy linda es que si le enseñas dónde está el medicamento, entonces él va, lo busca y te lo coloca en el piso. No tienes que movilizarte, sino que ellos ya lo traen y lo dejan a él. Él va y lo trae. Sí. Bueno, vamos a continuar con ustedes aquí en el programa, ¿Quiénes son los Golden Retriever? Y vamos a ver un video gracioso y volvemos. Después del video gracioso estamos aquí con la invitación que les tenemos siempre, los sábados de 9 a 1 p.m. para que vengan aquí al Canal Parque Telemedellín a disfrutar de los servicios gratuitos con sus amigos, sus familiares, con sus mascotas, con su animal de compañía, para que disfruten aquí y los cuiden mucho y ellos se sientan muy consentidos. Yo estoy aquí con Andrés Prediadita. Andrés, Piedraíta, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Andrés, casi no digo el Piedraíta. ¡Ay! ¿Cómo se llama esa muñeca? Se llama Juanita. Juanita. Sí. Ah, bueno. Andrés, hablemos un poquito sobre usted, también pertenece al Club Golden Retriever de Medellín. Hablemos chiquitico, ¿de qué se trata este club? Este club se trata más que todo del amor que sentimos nosotros hacia los perros, de la integración que tenemos con ellos. El club lo organizamos más que todo como para dar a conocer los perros, para integrarnos, como para tener los perros en otro ambiente. Ajá. Bueno, ¿por qué es importante hoy esta reunión aquí? Esta reunión lo hicimos más que todo, pues, en el club hacemos una integración mensualmente. Sí. Como para conocer los perros, como para tenerlo en otro ambiente, como para acá, para que se destrecen y se den a conocer, pues, los perros y compartan un rato. Y hoy, ¿están acá con sus propietarios? ¿O quiénes son todos los visitantes que tenemos hoy? La mayoría son del club. Sí. El club del Retriever. Incluso hay varias personas que están ingresando, son nuevas en el grupo. Y hacemos la integración más que todo como para que se integren con nosotros, nos muestren los perros y para que los perros se destrecen en el centro y en su ambiente de libertad. Y hoy, precisamente aquí en el Canal Parque de Televisión, sí que están pasando ricos, ¿cierto, Andrés? Bueno, Andrés, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros vamos a unos mensajes institucionales pequeños y ya volvemos. Gracias. Muchas gracias. Estás viendo Mascotas al Parque. Y regresamos a Mascotas al Parque después de estos mensajes institucionales. El tema del día, características y cuidados de los Golden Retriever. Por eso ustedes han visto que estamos rodeados el día de hoy aquí con esta hermosura de raza, que además estamos aquí con dos expertos, Juan Alexander Osorno y Carolina Cano, quienes nos están hablando un poco más sobre esta raza. Bueno, continuemos. ¿Hay varios colores de los Golden o solamente son como monos, que es como el que conocemos? Bueno, normalmente hay varios tipos de Golden, ¿cierto? Se conoce también como los Black, que son los Golden Negros, Black Cobal Retriever. Están los que son color champaña, también los que son un color más rojo. Hay varios tipos, eso ya depende de la genética de los padres y de cómo haya sido el tratado de ellos para poder llegar a los colores. Sí, pero no hay diferencia, o sea, es decir, todos son iguales de capaces, de inteligentes, no hay diferenciación. No, todos son lo mismo en cuanto a eso, en cuanto a inteligencia, son súper inteligentes todos. Son súper inteligentes. ¿Es considerado uno de los perros más inteligentes, inclusive? Exactamente, es el quinto en la lista como el perro más inteligente, inclusive es el tercero en las razas más apetecidas por las familias en Estados Unidos y obviamente aquí en Colombia también. Hay diferenciación de carácter, unos pueden tener más carácter, otros no, o en general siempre tienen como su mismo carácter todos. Bueno, eso ya depende de la crianza que se le dé, ¿cierto? Normalmente hay Golden que son agresivos, pero es porque realmente le dan un adiestramiento, un entrenamiento para que sean así, para que no se le arrimen a las familias, para que no los golpen, o han sido perros que han sido maltratados y entonces ya ahí es donde se diferencia. Ajá, perfecto. ¿El Golden es un perro ideal para qué tipo de personas o familias? Bueno, normalmente es ideal para donde una familia que tenga hijos, ¿cierto? Claro que si son unas personas solteras va a ser lo mismo, con tal de que le des una buena actividad física, con tal de que le tenga todos los cuidados, como peinarlo todos los días, tener las uñas saciadas, los dientes, es ideal para cualquier tipo de familia. ¿Cada cuánto es recomendable bañar, por ejemplo, a los Golden? Bueno, los Golden es recomendable bañarlo una vez al mes, ¿cierto? Es lo recomendable, muy buen secado, porque a ellos les puede dar muchos hongos en la piel por el pelaje que tienen, si no se secan muy bien. Recordemos que es un perro que ama el agua, entonces siempre que vea agua siempre se va a mojar, entonces debemos siempre coger y secarlos. Sí. ¿Por qué es recomendable en familias que tengan niños? Bueno, resulta que el Golden es un perro que le gusta jugar mucho, ¿sí? Al perro que le gusta jugar mucho, es muy recomendable para los niños, porque los van a mantener entretenidos, y va a pasar algo que ya el niño no va a estar jugando de un celular, no va a estar pegado de una tablet, sino que va a estar totalmente distraído jugando con su mascota, entonces por eso es ideal, y como es un perro que es muy noble, muy humilde, eso también nos ayuda mucho a que sea ideal para todas las familias. Además también, socialización del perro y del niño en los parques. Los vamos a invitar a ver una nota que tenemos preparada para ustedes, precisamente con un Golden, entonces vamos a verla y volvemos. Perfecto. Jägger llegó a la vida familiar después de mucho pedirlo por el niño. Sin embargo, la situación no era tan sencilla, pues el hijo de Paula sufre de asma crónica y alergia atópica. Su tratamiento fue largo y exhaustivo, y hasta que los médicos no dieran el sí, no podrían concederle su deseo. Además, el esposo de Paula es diabético y asmático, y le tenía un poco de temor a los perros. Aunque suena un poco desalentador, esta historia mejora aquí. Investigamos durante un año. Un año antes de traerlo a él, empezamos a investigar con etólogos, con los mismos médicos, porque necesitábamos saber qué tipo de perro podíamos traer. Y aunque todo no es perfecto, Jägger llegó enfermo, y le debían dar la comida en la mano. Pero esta situación enfrentó al esposo de Paula con su gran miedo hacia los perros, empezando a romperla y acercándose al nuevo miembro de la familia. Entonces ya dándole la comida, empezándolo a educar, porque también dimos con médicos veterinarios excelentes que nos enseñaron la forma de socializar. Después de ir superando cada obstáculo, al fin Jägger se sentía mucho mejor con su nueva familia, aportando algo más que ser un animal de compañía, pues este tiene un don muy especial. En la familia, él juega un papel muy importante, porque es el protector de mi esposo, básicamente de mi esposo y de mi hijo. En ese proceso, a él se le educó a responder a ciertos síntomas de alerta, tanto de mi esposo que es diabético, como el niño que es asmático, y a responder en cualquiera de los casos, ¿cierto? Pero en el caso que tengan una crisis, él sabe que al niño, dónde tiene el inhalador, cómo se lo trae, cómo se comporta. Y en el caso de mi esposo que es diabético, cuando empieza a bajar el azúcar, él aprendió a identificar con el entrenamiento adecuado y lo toca y empieza a tocarlo, a tocarlo insistentemente y se da una cuenta por una parada de glucometría que tiene el azúcar bajito. Jägger, además de ser la mejor compañía, es un salvador. Y un perro muy servicial, pues recoge las cosas que se les caen a sus propietarios. Familiarmente y socialmente es un apoyo enorme y con las características de la raza, pues, que se presta más todavía para eso, porque parecen ositos. Entonces, no tienes como ningún reparo en decir que es lo mejor que puede suceder en la vida. En la nota que les teníamos, que acaban ustedes de ver, está Jägger. Y Jägger, precisamente, está aquí con nosotros. Yo creo que ya lo mostraron en cámara. Y es un ejemplo, precisamente, de lo que estábamos hablando al principio con nuestros dos expertos, con Juan Alexander Osorno y Carolina Cano, que vienen del club Golden Retriever de Medellín. Ellos nos están hablando todos sobre esta raza. Y, precisamente, Jägger es... Al inicio de la conversación, nosotros empezamos hablando de esto, que son razas que pueden ayudar a personas que tengan cierto tipo de enfermedades. Y Jägger es un ejemplo de eso. Y ahí lo vieron, precisamente, en la nota, que les ilustra un poco más sobre este tema que estábamos hablando. Entonces, bueno, nosotros continuamos aquí en la entrevista. ¿Cómo debe ser el cuidado del pelo que lo estábamos hablando antes de irnos a la nula? Bueno, debe peinarse. Peinarse muchísimo, ojalá a diario el pelaje de él, porque igual botan mucho pelaje y tienen mudas de pelo dos veces al año. Entonces, es importante estarlos bañando, estarlos peinando constantemente, darles todos los cuidados respectivos que, como toda mascota, debe tener, sus vacunas al día, su desparasitación, darles unas muy buenas vitaminas que tengan muchos concentrados de ácidos grasos para que ellos el pelaje pueda ser mucho más bonito. ¿Es recomendable motilarlos? No, ellos no se motilan. De pronto, muchas personas lo que hacen es que en los pulpejos, en las huellitas, lo que pasa ahí es que ellos les cortamos como el pelaje para que de pronto ellos tengan mejor agarre en el piso o en las casas. Es como lo más recomendable, pero el resto ninguno de ellos se motila. Y en cuanto a la lavada de los dientes, ¿cómo es el cuidado dental de los golden? Sí, o sea, como todo perro, su cuidado es lavarle los dientes, ojalá dos o tres veces a la semana preferiblemente, para que su dentadura esté, pues, mucho mejor. Y hay casos en los cuales ya tenemos que llegar a la profilaxis, que también es lo más recomendable para que su dentadura esté mucho mejor. ¿Profilaxis cada cuánto? Bueno, una vez al año. Listo. Ya algunos veterinarios, pues, ya recomendarán otro tipo, según las patologías que tengan las mascotas, pero por lo menos una vez al año. Ya saben, tiernos, juguetones, buenos para estar con las familias, sobre todo con los niños, para socializar, para ayudarlos. Si ustedes tienen alguna enfermedad, fáciles de manejar, su pelaje, también hay que cepillarlo todos los días, pero cada mes el baño. No es tan complicado tener un Golden Retriever, y es uno de las razas que la gente más prefiere llevar, precisamente porque son perros demasiado sociables. Vamos a un corte de mensajes institucionales pequeños, y regresamos. Estás viendo Mascotas al Parque. Y como todos los sábados, la invitación es aquí, en el Parque de Telemedellín, de 9 a 1 de la tarde, para que vengan con sus mascotas, amigos, y disfruten de los servicios gratuitos que tenemos preparados para ustedes. Precisamente, yo estoy con uno de los aliados. Nombre y apellido, por favor. Juan Esteban Otá, Álvaro. Bueno, Juan Esteban, somos de Tierra Agro, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, ¿qué ofrece Tierra Agro a todas las personas que vengan a visitarnos aquí al parque, con sus mascotas o sus animales de compañía? Bueno, nosotros los estamos desparasitando totalmente gratuito, y les estamos dando detallitos. También les estamos dando una asesoría gratuita, también. ¿Por qué es tan importante la desparasitación? La desparasitación es importante, tanto para desparasitarlos internamente y externamente. Previene enfermedades gastrointestinales, vómitos, diarreas, causados también por los parásitos. ¿Cómo se hace externamente? Externamente hay varios medicamentos que pueden servir para controlar los parásitos externos. Hay pastillas, hay pipetas para despulgarlos o contra garrapatas tópicos, y también con baños, jabones y champús. Los externos pueden ser garrapatas y pulgas, ¿cierto? Y pulgas, y también ácaros como la sarna. La sarna. La sarna también es considerada como un parásito. Es un parásito, sí, señor. ¿Cómo identifica una persona? Mi perro tiene sarna, me voy a acercar al parque de Telemedellín para que las personas de Tierra Agro me ayuden. Básicamente, tiene varias sintomatologías. El animal se rasca o pierden el pelaje por sectores, pero también hay que confirmarlo con exámenes, raspados de piel y otros exámenes. ¿Y aquí la gente puede encontrar ese servicio? Los asesoramos y los invitamos también para que visiten nuestra sede de Tierra Agro en la que prestamos consulta veterinaria en la sede que queda en Tierra Agro Medellín y en Bello. Muchas gracias por haber estado con nosotros, estos aliados tan importantes para que ustedes los conozcan y así se animen a venir y a visitar el parque con todos estos servicios gratuitos. Vamos a ir a ver a Nayeli en el video que tenemos preparado para ustedes y regresamos. Saludos a mascotas del parque de Telemedellín. Mi nombre es Vivian y ella es Manchas y llevo con ella seis años. Y ella siempre me acompaña, me protege cuando sí me siento triste. Ella siempre me tranquiliza cuando me pego, cuando me pasan golpes, cuando me caigo. Ella siempre me tranquiliza. Y ella siempre hace una compañía para mí. Ella siempre me acompaña a mí cuando yo estoy sola. Ella siempre me acompaña. Ella dorme conmigo, me protege, me consiente. Me protege de todos los bichos. Y por eso la quiero mucho. Y hola, Manchas. Hola. Y después de haber visto ese video, yo los invito para que participen y nos manden todos sus comentarios, alguna sugerencia y también participen con nosotros en mascotas al parque, arroba telemedellín punto TV. Así, minúscula y todo pegado. El tema del día, características y cuidado de estos peludos, de los Golden Retriever. Y precisamente vuelvo aquí con Juan Alexander Osorno y Carolina Cano, que nos están hablando precisamente de esta raza y de todas las características que tienen. Como ya habíamos hablado del cuidado del pelo, pero entonces, ¿cuáles son las enfermedades como más típicas que tienen los Golden? Bueno, las enfermedades más típicas del Golden está desafortunadamente la displasia. ¿Cierto? Que se presenta tanto en los codos como en la parte trasera de los Golden. Se puede dar por sobrepeso o por no darle las vitaminas necesarias o no darle un alimento que realmente les sirva a ellos. Por herencia. ¿Sí? También puede ser por herencia, que es una de las tendencias que se obligan a que tenga más esto, por herencia. De pronto los padres tenían displasia y eso se transmite. ¿Y tienen alguna edad específica en las que el propietario puede empezar a observar que le está pasando este tipo de enfermedades? Claro que sí, desde muy pequeño. Desde muy pequeño podemos ver algunas anomalías en el cuerpo de ellos, donde puede ser las paticas se arrastran, dolor, escoger, bueno, varios síntomas. Pero a partir del año se les empieza a hacer todo el proceso como es las placas para verificar qué tipo de displasia debe tener y también si es aguda, severa o grave la displasia. Ahí hay unos productos que son muy buenos dárselos desde cachorros para de pronto ayudar a contrarrestar el crecimiento de los huesos, ¿cierto? Que es el calcio que se les puede decir es muy recomendable dárselos desde cachorros para intentar prevenir, ¿cierto? Que si viene por herencia no lo previene nadie. Pero sí puede ayudar a que de pronto un mal golpe se resbala o algo así, ahí sí puede ayudar bastante. ¿Pero es irreversible o si se coge a tiempo puede tener alguna solución? Bueno, tiene cirugía, ese tipo de problemáticas tiene cirugía al cual le puede ayudar a tener una mejor calidad de vida, pero ya cuando da, 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 sí. Es simplemente ayudarles a tener la mejor calidad de vida. Muy bien, y chiquitico, ¿qué otra enfermedad sufren estos peludos? De cáncer, también son muy propensos al cáncer en varias partes del cuerpo y en hembras, en el cuello uterino también es muy propenso el cáncer, por eso también es bueno llegar o desde pequeños hacer la esterilización o ya cuando adultos también hacer el proceso de esterilización. Perfecto, perfecto. Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros en Mascotas al Parque, enseñarnos todo sobre estos Golden Retriever, que yo sé que muchos televidentes cuando ven esta raza están muy interesados o quieren tener un cachorrito nuevo en sus familias, porque ya saben, aptos para todas las familias, con niños, con personas ancianas, o hasta también para una persona que esté sola, ahorita lo hablábamos, y ya conocieron todo sobre estos Golden Retriever, los invitamos para que se queden con nosotros mañana a 10 y media de la mañana en otro programa Mascotas al Parque y también para que nos visiten todos los sábados, porque ya vieron también las entrevistas que tuvimos con algunos de los aliados y vengan y disfruten de todos los servicios gratuitos que tenemos para ustedes. Mañana a 10 y media de la mañana a 11 de la mañana Mascotas al Parque. Gracias por estar con nosotros. Mascotas al Parque.